A esta hora nos vamos nuevamente en vivo al Tribunal Supremo de Justicia a ver lo que ocurre. Así es, nosotros continuamos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos a la espera de lo que es la comparecencia ante los medios de comunicación que nos encontramos sacándole cobertura a lo que ha sido el inicio de estas audiencias que han tenido lugar el día de hoy acá en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos a la espera de lo que será la presencia de Manuel Rosales y los demás representantes de las organizaciones con fines políticas que el día de hoy han acudido a esta situación que ha hecho la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ya se encuentran acá quienes ya han participado de estas audiencias. Vamos a escuchar a esta hora lo que es el pronunciamiento a la prensa que se encuentra acá en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar a esta hora lo que serán las palabras de Manuel Rosales por Un Nuevo Tiempo. Muy buenas tardes. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales que nos acompañan en esta actividad. Hemos asistido Simón Calzadilla del partido MPB, José Luis Cartaya de la Mesa de la Unidad Democrática, como lo conoce la gente, la manito. Y Manuel Rosales por Un Nuevo Tiempo atendiendo una citación de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que fue clara y definida en cuanto a que era intuito, intuito persona y por eso enfrentamos por separado un exhaustivo interrogatorio en razón del proceso electoral del 28 de julio. Y estamos aquí presentes, y es bueno reiterarlo, en nombre del pueblo de Venezuela, porque como todos nosotros estamos reclamando respeto al voto al instrumento libérrimo del colectivo y de la gente. Respeto al resultado electoral del 28 de julio donde se expresó el pueblo de Venezuela. Y además de eso, aprovechamos esta audiencia o esta citación para exigir el nombre de todo el pueblo de Venezuela al Consejo Nacional Electoral exigirle haciendo uso de nuestros derechos constitucionales la publicación de las actas definitivas del proceso electoral del 28 de julio que se refleje lo que significó la masiva participación del pueblo de Venezuela. Esa ha sido nuestra presencia como partidos que postulamos a Enmundo González Urrutia, uno de los candidatos presidenciales y aspiramos que a partir de esa publicación siguiendo el mandato constitucional y de las leyes como tradicionalmente e históricamente ha ocurrido se declare y se establezca los resultados definitivos del proceso electoral del 28 de julio. Doctor Rosales, ¿en qué consistieron las preguntas y interrogatorias que se le dicen en la sala? Bueno, todo lo que nosotros hemos venido planteando, hemos venido diciendo, hemos venido reclamando y que hoy por supuesto lo reiteramos. Todos tenemos derecho a la duda razonable, todos tenemos derecho a reclamar un resultado a partir de la publicación de esas actas. Nosotros somos miembros de la plataforma electoral y del comando con Venezuela y la plataforma electoral y el comando con Venezuela hizo una publicación a través de una página web de las copias de las actas que nosotros tenemos y nosotros siendo parte de ello nos sentimos representados y por supuesto nosotros somos también nosotros hicimos una presentación a través o la plataforma unitaria y el comando con Venezuela hizo una presentación de copias de actas. ¿Pero por qué no hace la presentación que ustedes están diciendo? ¿Usted reconoce a la Comisión Suprema como competente para decidir este asunto debería ser el CD? Esa es una yo lo acabo de decir en la sala esta es una controversia legal que no nos compete a nosotros definirla se va a definir en el interín del proceso si es competente la sala electoral del TSJ o no es competente a nosotros lo que sí está claro es que el CNE tiene la competencia y debe publicar las actas finales de lo que fue el proceso electoral del 28 del 28 de julio en razón del valor más importante que tiene la democracia que es el voto y la gente exige respeto al voto exige respeto a los resultados y para que eso se concrete tiene que ser a partir de la publicación oficial del organismo constitucional y según las leyes que tiene que hacer esa publicación el mundo gonzález usó la vía pistolar y se dirigió al TSJ nosotros atendiendo la situación que como ya lo expliqué hicimos actos de presencia pero incluso sus candidatos no se quiera reconocer al CNE dos maneras de hacer presencia uno personalmente otro epistolarmente muchísimas gracias ¿qué pruebas entonces presentaron? ¿qué fue lo que presentaron? ¿qué pruebas fue lo que presentaron el día de hoy? entonces ¿qué fue las pruebas que presentaron el día de hoy en esta audiencia? bueno él hizo él envió la comunicación epistolar o usó la vía epistolar nosotros lo hicimos personalmente ¿qué es lo que es el tribunal? no bueno nosotros somos parte de la plataforma y parte del del comando pero ustedes fueron uno de los partidos principales que respaldaron su candidatura él no reconoce al CNE y tampoco no reconoce al TSJ ustedes sí reconocen la institucionalidad del estado venezolano nosotros estamos exigiendo el resultado que debe publicar el consejo nacional electoral que son las actas definitivas pero ustedes presentaron unos resultados en una página usted mire usted nosotros la leímos nosotros la leímos nosotros somos parte de lo que ha presentado la plataforma unitaria no no tenemos que presentar nada si ustedes quieren si ustedes quieren demostrar lo que califican un fraude es acá para presentar las pruebas nosotros no podemos presentar lo que lo que ya se hizo a través de la plataforma pero como si es la sala electoral más alta entonces están conociendo la sala electoral esa es la propuesta la posición de los que somos de la plataforma unitaria gobernador si Maduro no es el agraviado ¿por qué denuncian? bueno no conozco el detalle de la denuncia o de ese proceso si ustedes tienen las pruebas ¿por qué no las presentan aquí en la sala electoral? nosotros hicimos una propuesta una presentación de la plataforma pero eso debería Edmundo González demandar acá en el TCJ no esa es una posición de él venir personalmente o usar como hoy lo hizo la vía epistolar eso hay que respetarlo pero gobernador la plata usted venía en persona porque no pero esa página web no es institucional bueno pero estaría pero no es institucional gobernador pero ¿por qué si tiene una prueba no la presentan en la sala electoral gobernador la legalidad de esa página la legalidad de esa página donde ustedes publican unos supuestos resultados ¿le parece a usted que eso es legal y que es correcto? ya dije que hay una ya dije que hay una controversia y eso se define ¿pero la instancia para resolver esa controversia precisamente esta el TCJ? bueno existe un proceso que termina con lo que dice la constitución la ley que publica las actas del proceso yo no estoy hablando de instancia estoy hablando del proceso usted siente usted siente que se le vulnera su derecho como lo ha dicho su candidato en su carta mire ya yo fui interrogado exhaustivamente ya hablé de todo esto como lo expliqué allí vamos a pedir en nombre de todo el pueblo que se respete el voto que se respete a los resultados y que este país vuelva a la paz a la prosperidad y a la tranquilidad a su manera porque estas son las instancias pero gobernador si es la sala electoral la que la instancia ¿por qué no presentan las pruebas? si ustedes dicen que son los ganadores ¿por qué no presentan las pruebas acá? bueno mira nosotros hicimos una publicación la plataforma unitaria bueno ese es su criterio nosotros tenemos otro bien han sido las declaraciones a la prensa de Manuel Rosales representante de Un Nuevo Tiempo una vez que ha concluido la comparecencia ante la sala electoral sobre lo que es el inicio de estas audiencias del Tribunal Supremo de Justicia nosotros con estas imágenes con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto de los estudios adelante